Bienvenidos a la síntesis semanal de Repar con las principales noticias para profesionales en ciencias económicas. Bono de fin de año. En repar.com vas a poder acceder a una calculadora exclusiva con la cual vas a poder determinar si te corresponde abonar la asignación no remunerativa de hasta 24 mil pesos para trabajadores del sector privado y calcular el monto del bono. Por su parte la FIP incorporó un código y un concepto para poder declarar en el servicio libros de sueldo digital la asignación no remunerativa para trabajadores del sector privado. Facilidades de pago. Se prorroga al 31 de enero las mejores condiciones en el régimen de facilidades de pago permanente y para el mini plan. Riesgos del trabajo. Se dispone que la suma fija abonar por cada trabajador con destino al fondo fiduciario de enfermedades profesionales será un valor de 173 pesos para las obligaciones con vencimiento a partir del mes de enero para los empleadores del régimen general. El presidente de la Comisión Nacional de Valores firmó junto con el titular de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay un convenio de cooperación mutua, consultas e intercambio de información financiera. La FIP informó los valores para la cuota de la ART para el personal de casas particulares vigentes a partir del periodo de diciembre que rigen para los pagos vencidos en el mes de enero. Además, el organismo fiscal actualiza el formulario 102 RT para el pago de aportes y contribuciones para el personal de casas particulares. La Secretaría Legal y Técnica establece los nuevos cuadros tarifarios para la publicación de avisos comerciales, edictos, sucesorios, convocatorias y balances en el boletín oficial que regirán a partir del 1 de enero. Se presentó un proyecto de ley que busca modificar las sanciones judiciales por trabajo no registrado o mal registrado y propone cambiar la fórmula de cálculo de las multas utilizando como base un porcentaje del salario mínimo vital inmóvil. La Comisión Nacional de Valores suspende la percepción de la tasa de fiscalización y control correspondientes al año 2023 hasta tanto se actualicen los valores. Por otro lado, reglamenta la constitución de un domicilio electrónico y la celebración de audiencias preliminares por videoconferencia en procesos sumariales. ARBA establece la posibilidad de optar por la modalidad de pago mediante débito automático para quienes adhieran a regímenes de regularización de deudas. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no pudo poner en tratamiento el proyecto de ley que buscaba modificar el Código Fiscal y la ley tarifaria vigente a fin de derogar el gravamen sobre las tarjetas de crédito. Muchas gracias por acompañarnos en la síntesis semanal. Te invitamos a la capacitación online mi primera declaración jurada anual CM05 la cual tendrá lugar el viernes 6 de enero a las 9 horas a cargo de Emiliana Prado. Para conocer más detalles contactate con la división capacitación ingresando en errepare.com barra capacitaciones o por Instagram arroba errepare.capacitación. Que tengan un muy feliz año nuevo y nos vemos en 2023.